Preparan pinole en Saguayo, Michoacán para el festejo de Día de Reyes, ya que es un producto típico durante esta festividad. O sea, el maíz se limpia muy bien, se cirne, se dora y luego ya se muele con canela, anís y el piloncillo. Mire, yo ahorita cuando inicia diciembre, viene mucha gente de fuera y nada más me ven las personas. Ya tienes pinole, entonces yo procuro tener y yo le quiero decir que yo creo que no hay una parte del país que no hayan llevado pinole, porque las personas están embarazadas y están ausentes y se les antoja pinole y andan buscando pinole para mandarle. En diciembre ahorita a esta fecha llevo cuatro costales de 50 kilos, que no da el peso completo, porque rebaja como 200 gramos, porque se dora el maíz y ya queda más seco. Ah, pues mire, yo ahorita aquí tengo bolsas de un kilo, que lo estoy dando a 40 pesos, porque es mucho el gasto, nos subieron mucho el maíz. Aparte de la tradición sobre el Día de Reyes, el pinole también tiene beneficios nutricionales, asegura quien lo elabora.